Después de estar confinados en su casa tras el positivo de Risto y el contagio de su pequeña Roma y de ella misma, Laura Scanes está disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia en su isla favorita, Menorca. La influencer ha querido compartir con todos sus seguidores un espectacular vídeo en el que se la puede ver disfrutando del mar, de su pequeña Roma y del aire puro y libre que se respira en la isla a bordo de su barco. El vídeo además lo ha acompañado de una frase cargada de intención explicando a todos sus seguidores que ya nada duele y se siente un poco libre tras haber pasado el coronavirus ella y toda su familia. Además su marido sigue demostrando su amor hacia ella colgando una foto de Laura en la que pide poder arrancarle carcajadas siempre y hacerla feliz todo el rato. Una gran declaración de amor en plenas vacaciones que a buen seguro servirán para que toda la familia recargue las pilas después de las pasadas dificultades.